La Universidad San Ignacio de Loyola tiene un gran expertise en el sector turístico que es reconocido a nivel internacional. Por ello, recientemente firmó un convenio con el Ministerio de Turismo de Honduras que busca apoyo institucional en este ámbito. La Universidad San Ignacio de Loyola firmó un convenio macro de cooperación con el Ministerio de Turismo de Honduras, a través del cual se desarrollarán dones estratégicos que ayudarán a fomentar la actividad turística en dicho país. Lo que buscábamos era aprovechar el conocimiento, el expertise que tiene la Universidad de San Ignacio en lo que es el sector de turismo, a fin de poder establecer un convenio macro donde podamos accesar al apoyo de ellos institucional para hacer trabajos en Honduras. Nuestra institución, como una institución que está siempre ávida de ver la forma de desarrollar su globalización, está en contacto con muchas instituciones y gobiernos del exterior, como es el caso de Honduras, en el cual estamos desarrollando una actividad de carácter profesional, académica, en todo lo que es una investigación y una propuesta desde el punto de vista turístico. A través de este convenio, la UCIL brindará el desarrollo de agnósticos y de planes estratégicos para fomentar el turismo en algunas zonas de Honduras, mientras que el país centroamericano contribuirá al fortalecimiento del trabajo en los cruceros, punto en el que dispone una amplia experiencia. Bueno, nada menos que con la Facultad de Turismo de la Universidad vamos a desarrollar el Plan de Desarrollo Estratégico del Turismo en Honduras, esto con base al éxito que tuvimos con el Programa de Desarrollo Turístico de Arequipa. Toda la Facultad de Hotelería, Gastronomía y Turismo van a comenzar a trabajar en esa propuesta y creo que eso pone en mantel largo al Perú y particularmente a nuestra universidad. Bueno, nosotros estamos ofreciendo el know-how que tiene Honduras en relación a los cruceros, la industria que se ha fortalecido últimamente en Honduras, siendo este año pasado el país con el mayor crecimiento de la industria del crucero en todo el Caribe. Y aprovechar nosotros el conocimiento que ellos tienen en cuanto también de lo que es el sector del turismo, en lo que es planes estratégicos de desarrollo, la parte de la gastronomía, la escuela de hotelería, que a nosotros es una debilidad que tenemos. Gracias a la experiencia vivencial que tuvo la Embajada de Honduras en nuestra universidad, fue posible concretar la firma de este convenio, que servirá como punto de partida para la apertura de diversos acuerdos en el futuro. Vamos a comenzar con la parte de turismo, ya están también en la parte agrícola con la Universidad del Zamorano, también ya están en los próximos días para comenzar también la cooperación, así que son dos campos que para nuestro país y para la universidad representan dos piezas fundamentales para poder empezar a establecer una relación de trabajo. ¡Gracias!